Pobres hombres Pero cuando traen el dinero, ahí si mi vida, uuuh Ahí si no hay pedo, ¿verdad? Hoy es un día muy especial, que no se me va a olvidar Hoy es precisamente un año, que se fue a otra ciudad Hoy es un día muy especial, que no se me va a olvidar Hoy es precisamente un año, que se fue a otra ciudad Hoy es un día muy especial, que no se me va a olvidar Hoy es precisamente un año, que se fue a otra ciudad En tu cruzac, se lleva mi hiela, les pido por favor que me la traiga ya En tu cruzac, se lleva mi hiela, les pido por favor que me la traiga ya Yo no sé para dónde se fue, pero yo la quiero ver Yo no sé para dónde se fue, pero yo la quiero ver Corro, 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 en esta ciudad, no la puedo encontrar Corro, 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 en esta ciudad, no la puedo encontrar Yo no sé para dónde se fue, pero yo la quiero encontrar La quiero encontrar, la quiero encontrar Anda a ver, yo no sé para dónde fue Pero yo la quiero encontrar, la quiero encontrar La quiero encontrar, la quiero encontrar A mi nena, en tu sol estar, me llevo a mi nena Le pido por favor que me la traiga ya En tu sol estar, me llevo a mi nena Le pido por favor que me la traiga ya En tu sol estar, me llevo a mi nena Le pido por favor que me la traiga ya Es un puto atrás, me lleva mi llena Le pido por favor que me la traiga ya ¡Vive a este cuadro! ¡Vive a este cuadro! ¡No para hacer de bien! ¡No para hacer de bien! ¡Mira que eso arreglo! ¡Si te lo estás muy bien! ¡Si no está muy bien! ¡Si no está muy bien! Dirás como cambia el mundo, haces mucho para ti, lo haces por el amor, mi vida quieres destruir, mi vida quieres destruir. ¡Viva el descuadro! ¡Viva el descuadro! ¡Ay tú parás que averme bien! ¡Es mi persona que averme bien! ¡Y es el trenero! ¡Que no está muy bien! ¡Que todo está muy bien! Si todo está bien, mira cómo cambia el mundo Cambia sin su parecer, y la paz es poderoso Mi vida quiere destruir, mi vida quiere destruir ¡Ya! ¡Tacar los días, acar las voces, si tú ya no estás aquí! ¡Todo acabado, tú te alegras, preparado por mí! ¡Ayú, vacío, eres corazón, no son las voces! ¡Azú, la iglesia! ¡El tiempo tiene ordenado, sólo lo llame de Dios! ¡El tiempo es que te esco, y nunca terminó! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!